Lava, voltea, tapa y tira. Cuatro acciones sustanciales contra el dengue. Lava y voltea los recipientes donde se almacena agua. Tapa tanques y depósitos. Tira botellas, llantas, latas o trastes que no utilizas. ¡Ah! Y usa el abate que entregan servidores de la Secretaría de Salud. ¡Tu participación importa! Sinaloa. Gobierno con sentido social. ¡Gracias!